¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Bruno Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de la inflamación del intestino delgado. Es decir, vamos a platicar acerca de la enteritis. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos ayudarnos en contra de esta inflamación? Bueno, acompáñenme. Comenzamos. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de la enteritis, que quiere decir inflamación del intestino delgado. En la mayoría de las ocasiones vemos que los pacientes con enteritis, bueno, fue por comer alimentos contaminados. Es decir, cuando la persona consumió algún alimento que tiene alguna bacteria, virus, parásito, que afecta directamente al intestino delgado, provocando la irritación del mismo y en respuesta a la inflamación, porque también el cuerpo pues quiere atender, quiere atacar esa infección y bueno, pues se viene toda la inflamación y los cuadros de temperatura elevada. Por ejemplo, vómito, náusea, diarrea, porque el cuerpo está tratando de eliminar, de sacar del cuerpo ese microorganismo patógeno. Entonces, esos son los síntomas típicos de una persona con enteritis, que son, les repito, la diarrea, que incluso se puede presentar con restos de sangre, así tal cual la persona va a operar sangre fresca, la náusea, el vómito, la inapetencia. Por supuesto, no quiere comer nada, porque además si come algún alimento, tiene pues esa facilidad para vomitarlo. También la persona presenta temperatura elevada y por supuesto ese escalofrío, ese malestar en general o dolor de articulaciones en consecuencia de esa intoxicación alimenticia o de esa infección que está apareciendo en el intestino delgado. Ahora, no es la única causa de la enteritis, no son solamente las infecciones, también pudiera ser, por ejemplo, el medicamento que está tomando. Muchos de los fármacos tienen como consecuencia, pues que son muy agresivos con nuestro tubo digestivo, pueden inflamar ese intestino delgado, el estómago también y qué bueno que a veces nos dicen los tratantes de la salud, el médico nos dice, bueno, te mando este fármaco que es para tu enfermedad, pero te va a caer muy pesado, te va a causar gastritis, te va a causar colitis, entonces te voy a mandar este segundo medicamento para atender esos problemas, esos efectos secundarios del primero. Como que no es muy lógico, ¿verdad? Que estemos tomando algo que atienda un problema y nos genere otro problema nuevo y tengamos que tomar un nuevo fármaco para eso. Bueno, es toda una cadenita porque inclusive el segundo fármaco también te puede causar algunas reacciones que son dañinas en tu cuerpo. Entonces, mejor hay que optar por cosas naturales y bueno, reducir todos los medicamentos a los medicamentos que solamente sean necesarios, ¿de acuerdo? También puede ser una inflamación del intestino delgado, también puede ser esta enteritis por radioterapias. Muchas personas necesitan este tipo de tratamientos para combatir algún tipo de tumores y como efecto secundario viene esa inflamación del intestino delgado y también muchas personas, por ejemplo, dependientes de la cocaína, aquellas personas que son concaínómanas, bueno, ese tipo de pacientes. También es común que presenten enteritis por el consumo de la cocaína. Hay que tener cuidado porque muchas veces vamos a la consulta, a la doctora. Y bueno, sí, referimos que hay inflamación, referimos todos los síntomas, pero porque nos da vergüenza o queremos esconder ese evento, decimos que no, que no estamos consumiendo ninguna droga, alcohol o cigarrillo, etcétera. Hay que confesarse, hay que decir, sí, se consume esto, esto, lo otro para saber bien cuál es la causa del problema y darle la atención necesaria. Entonces, ahora conocemos que la enteritis también puede ser ocasionada por el consumo de la cocaína, ¿de acuerdo? Bueno, esas son las causas generalmente de una enteritis que nosotros debemos de tener mucho en cuenta, por supuesto, el comer en lugares limpios, por supuesto, el reducir nuestros fármacos, nuestros medicamentos, reducir o eliminar por completo cualquier tipo de dependencia a alguna droga que tengamos y bueno, por supuesto, siempre tratar de cuidar nuestra alimentación al máximo. La causa más frecuente es precisamente la falta de higiene en los alimentos. Entonces, cuídese principalmente cuando uno va de vacaciones, por ejemplo, va a la playa o aquí incluso en la ciudad consumimos muchos pescados, muchos mariscos. Entonces, aquellos que acostumbran a comer pescados, mariscos crudos, como puede ser la comida japonesa, el sushi lleva mucho pescado crudo o por ejemplo, quien come ostiones o cualquier otro marisco crudo, debe también de cuidar mucho la higiene de ese alimento porque como no van cocinados, no van al fuego, entonces no se mata ninguna bacteria que pueda venir ahí en el alimento. O luego las carnes, las carnes rojas, la carne de pescado, de pollo que son las blancas, también todas las carnes tienen pues una manipulación especial que debe de llevarse en congelamiento para su almacenamiento, transporte, para el proceso de estas carnes, se van a llevar muchos controles de calidad que lamentablemente en México no contamos con ellos. Entonces, el comer carne y no cocinarla bien, sobre todo, también nos puede causar enteritis por esos microorganismos que van ahí en los alimentos. El tomar jugos frescos también, muchas veces queremos un jugo de zanahoria porque es natural y demás, si lo compramos en un lugar donde la persona no tiene la higiene, sacando del costal la zanahoria, la ponen en el extractor de jugos sin lavarla, sin desinfectarla, eso también es causa de enteritis. También, ¿cómo se cocina? Hay que utilizar, por ejemplo, ciertos cuchillos o tablas de picar para la carne, otros para los vegetales, otros para la fruta, otros para los pescados, etcétera, pero como no compramos muchos cuchillos ni muchas tablas de picar, todos los revolvemos y entonces ahí se genera una contaminación. Hay que tener mucho en cuenta eso para no tener problemas de enteritis. Y si ya los presentamos, pues hay que darles un tratamiento para aquellas personas que ya sufren de enteritis o alguna intoxicación alimenticia, para sentar el estómago, eliminar las infecciones, desinflamar y poder ya salir adelante de este problema de la enteritis, les comparto una fórmula regresando del corte. Un ángel cerca de ti Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto Para citas e informes, marca el 58 72 31 10 58 72 31 10 Centro de Asesoría El Volar y el Ángel de tu Salud, aquí en Cuautitlán, Estado de México Bien amigos, entonces demos esa fórmula para las personas que sufren de enteritis, para las personas que tienen problemas con los alimentos, ya sea que se intoxiquen, de que el alimento ya estaba caducado, o que el alimento estaba contaminado con algunas bacterias, virus o parásitos, o que en la alimentación estamos consumiendo muchos aditivos, colorantes, conservadores y demás bueno, que son artificiales, también nos intoxican entonces, para poder desinflamar perfectamente el tubo digestivo, combatiendo principalmente enteritis pero depurando, tonificando y mejorando nuestra digestión, vamos a tomar lo siguiente como número uno, vamos a tomar una planta llamada pexto esta planta es excelente, sobre todo para las personas que tienen estas intoxicaciones y sobre todo bacterias como esas bacterias que generan la salmonelosis, verdad todo el género salmonella, la fiebre tifoidea y demás bueno, que son bacterias que se pueden alojar en la vesícula, vila, se pueden ir a esconder ahí y que no todos los fármacos llegan ahí necesitamos plantas que sí tengan acceso a esa zona, a ese líquido biliar y que puedan eliminar al 100% la bacteria entonces, el pexto es una de ellas ahora, contra hierba, nuestra siguiente planta esa es muy buena cuando la persona se intoxica por mariscos cuando tiene problemas con la ingesta de pescados que estaban en mal estado, etc. bueno, entonces, contra hierba hay que detener la diarrea, el vómito, la náusea, todos los síntomas lo vamos a hacer con pata de cabra así se llama la planta pata de cabra, excelente para los síntomas sobre todo, recuperar minerales, detener la diarrea sería esa planta nuestra siguiente planta, sobre todo para combatir los parásitos aguacate criollo aguacate criollo es una excelente planta cuando estamos hablando de parásitos de amibas y de recuperar electolitos vamos a utilizar también aguardientillo aguardientillo tiene un excelente efecto antibacterial por si la intoxicación, la infección es causada por bacterias con esta planta vamos a lograr salir adelante y por último vamos a utilizar azumate de Puebla necesitamos una planta que estimule la correcta digestión que desinflame, que regenere es esta planta azumate de Puebla todas se mezclan de la mezcla se pone una cucharada sopera en un litro de agua 10 minutos de hervor a fuego lento se cuela y se toma como agua de uso un litro al día los síntomas desaparecen rapidísimo pueden desaparecer en un día, en dos días ya está como nueva pero hay que seguir tomando la fórmula porque muchos parásitos dejan esos huevecillos muchas bacterias como les digo se esconden en la vesícula biliar parece que uno ya está bien pero puede uno caer de nuevo en esa infección y bueno regresan con más fuerza entonces para evitarlo la fórmula se va a tomar durante 8 semanas acuérdense que no solamente vamos a eliminar ese agente infeccioso sino también hay que desinflamar regenerar y encaminar a que el cuerpo trabaje solo nuevamente trabaje de manera armónica entonces el tratamiento es por 8 semanas pero los síntomas, los signos van a desaparecer pues casi casi inmediatamente pero no duden en seguirlo tomando ¿de acuerdo? ahora las cápsulas ámbar sería la primera es una planta así se llama ámbar la segunda aceite de calabaza con aliina aceite de calabaza con aliina y por último iscate son esas 3 cápsulas una de cada una antes de cada alimento 3 veces al día el tratamiento es por 8 semanas y bueno con esto pues estamos atendiendo cualquier intoxicación infección del tubo digestivo pero principalmente la enteritis y bien si usted tiene algún otro problema de salud que quiere tratar le invito a que visite a nuestros asesores herbolarios por ejemplo le doy la dirección de Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla Estado de México se encuentra en calle Zahuatlán número 224 esto es en Colonia La Romana en Tlalnepantla Estado de México a media cuadra del mercado principal Filiberto Gómez y a una cuadra de bodega obrera muy fácil de llegar el teléfono es 55 65 72 47 también para nuestros amigos de Cuautitlán bueno tienda autorizada la voz del ángel de tu salud se encuentra en Mariano Escobedo número 209 Colonia El Huerto en Cuautitlán, México a espaldas exactamente de la catedral de Cuautitlán a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán y el teléfono 58 72 31 10 bien y recuerde que puede seguirme en la página de Facebook si no es asesor herbolario también resolvemos dudas a través de esta página y ponemos todos los videos y audios de los programas de NutriVilla que estamos pues aquí con ustedes compartiendo y por supuesto no se olvide de entrar a nuestra página radio la voz del ángel de tu salud punto MX nuestra página de internet para que usted tenga acceso a todos los videos y audios que estamos compartiendo con ustedes amigos mi nombre es Sino Martínez y fue un placer estar con ustedes nos vemos hasta la próxima